La materia de gobierno urbano tiene dos virtudes en mi opinión, una obviamente es un enfoque interdisciplinario sobre los problemas de la administración como se lo indica de las ciudades y lo segundo es que tenemos un grupo de estudiantes provenientes de diferentes profesiones e igualmente diferentes disciplinas, lo que hace que en el aula de clase las discusiones sean muy ricas en términos de enfoques, en términos de preocupaciones, en términos obviamente de las prioridades que cada estudiante pueda tener en términos de lo que espera decir de la maestría. En particular, en lo que a mí concierne, pues manejo dos áreas en el ámbito económico, una que tiene que ver con el desarrollo regional propiamente dicho y otra que tiene que ver con las finanzas públicas y regionales y el proceso de descentralización. En esta realidad digamos que para alguien que obviamente está pensando en formarse en la gestión y la administración de la ciudad por las ciudades, estos dos elementos o estos elementos digamos de la perspectiva económica son esenciales, uno para comprender cuáles son las dinámicas que conlleva el desarrollo regional, que no solamente es un problema de dinámica económica, es un problema de dinámica social y política y en segundo lugar también cómo se dan los procesos de toma de decisiones, el proceso de descentralización y en ese proceso de toma de decisiones en particular todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas y más concretamente las finanzas locales y las distintas unidades económicas tanto a nivel de la ciudad, de la región y del país.